En el marco de los Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica, se realizaron en el Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva las competencias de atletismo en las que participaron más de 400 alumnas y alumnos de escuelas primarias de las ciudades de Chihuahua y Aldama. Las y los atletas compitieron en diversas disciplinas como 75, 150, 300 y 600 metros planos, además de lanzamiento de disco y pelota, impulso de bala, salto de longitud y tetratlón tanto en las ramas varonil y femenil.